¿Lo sabías? El ex jugador de River, Julián Álvarez, se encuentra en Argentina de vacaciones a la espera de una nueva temporada en el fútbol europeo, pero sabías que en el día de hoy aprovechó su estadía para visitar la pensión Adolfo Pedernera. En la misma habitan más de 60 jugadores de las inferiores de River Play y el delantero saludó a cada uno de los chicos. Además intercambiaron algunas palabras y por último se tomaron esta foto que estarán viendo de fondo. Y también les dejó estas palabras a los hinchas de River. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá un rato pasando por Casa River, por todo el club. Siempre es lindo recordar momentos, visitar a los chicos de la pensión, a Tito, a Mora, a toda la gente que está acá, que siempre nos apoyó, nos ayudó mucho. Para mí fue muy importante mi paso por la pensión, he aprendido muchas cosas. Y bueno, desde acá les mando un saludo muy grande a todos. Que estén bien.